Se llama Sandra, tiene 33 años y es probablemente la orangutana más famosa del mundo. Y es que Sandra es una persona. Así lo decidió en 2015 la justicia argentina, después de que una asociación por los derechos de los animales llevara a juicio las intolerables condiciones de vida del animal. La jueza Elena Liberatori, en una sentencia histórica, acabaría reconociendo a la primate como sujeto de derecho. Sandra pasaba a ser persona no humana. Ahora sus tutores legales la llevan desde Buenos Aires a Florida, donde pasará el resto de su vida en una reserva para grandes simios. Llegar hasta aquí no ha sido fácil. Creo que todo el equipo está muy contento. Me parece que el proceso que termina con el traslado fue muy largo, pero nos permitió a todos tener una sensación muy positiva. De que realmente se está construyendo algo que es bueno para el animal y que vivimos todos como un avance. En el centro para grandes primates esperan otros 20 orangutanes. Y los expertos coinciden en que este es el mejor destino posible para Sandra, ya que al haber nacido en cautividad no sobreviviría en plena naturaleza. Tras un largo y cuidadoso viaje, Sandra conseguirá lo que ansían la mayoría de las personas, ser un poco más libre.